Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Real, bienvenidos al Morning Show de este canal donde los martes y los jueves traemos estos temas curiosos, cuanto menos o por lo menos con la idea o la intención de picarnos un poquito ahí en la curiosidad y en el intentar buscar luego más información por vuestra cuenta o incluso plantear una reflexión que sea propia, no vuestra, que al final es yo creo que de lo que se trata. Hoy traigo un tema de pensar y de que le deis vueltas al coco, sé que es jueves que vamos ya encarando el fin de semana pero bueno pues así tenéis algo de lo que hablar y capaz que el fin de semana podáis aprovechar para miraros la peli sobre la que voy a basar este desayuno royal que es Minority Report. Ahora vamos a ello, antes de nada como siempre me encanta agradecer a todos los que dais apoyo a este canal y a este contenido, en particular a los miembros que apoyan el canal, bien sea miembros, patrocinadores o gran mecenas, muchísimas gracias a todos por hacerlo posible y en cualquier caso a todos los que estáis ahí por dejar un like, dejar un comentario, compartir el vídeo, se agradece un montonazo. Estamos publicando una gran variedad de clips, de pequeños extractos de los vídeos largos para el caso de que no tengáis tiempo de ver toda la entrevista o de ver todo el noticiario que hacemos el fin de semana y la entrevista la hacemos el miércoles pero bueno pues eso ya según el tiempo de cada uno. Hoy quería hablar sobre Minority Report, no sé si habéis visto la película de Minority Report, que eso quizá es lo primero. No necesitáis haberla visto de todas formas para entender el desayuno royal, es una película que yo recomiendo porque plantea una reflexión de un dilema, diría que ético o moral, muy interesante y que es el que vamos a reproducir en este desayuno royal. La película de Minority Report está protagonizada por Tom Cruise, sin haceros ninguna clase de spoiler, pero para deciros de lo que trata, se supone que es una película de ciencia ficción y viven en una sociedad que es igual que la de ahora, a ver, se supone que es una sociedad del futuro, pero es una sociedad igual que la que hay ahora, simplemente que tienen una máquina, vamos a llamarlo así, en verdad no es una máquina, pero la policía tiene una máquina que es capaz de predecir los delitos, los crímenes antes de que ocurran, ¿vale? Es decir, que antes de que un asesino vaya a matar a una víctima, la maquinita salta y la policía sabe, dice, ostras, esta persona dentro de tres días va a matar a una persona, pues va la policía, pum, y lo detienen, ¿vale? El dilema ético, ¿dónde viene aquí? Que claro, hasta qué punto, si todavía esa persona no ha hecho nada malo, y puede que ni siquiera haya empezado a pensar en cometer un asesinato, sino que es una cosa que va a venir después, hasta qué punto la policía está legitimada para detener a esa persona y, supongo que, condenarla, ¿no? Ese es en lo que está ambientada la película, ya os digo que no os quiero destripar absolutamente nada del argumento y demás, este es como el contexto de la peli. Pero sobre ese contexto es sobre el que yo quiero plantear este desayuno royal, porque es un desayuno royal que bien podía haber metido en el noticiario, porque sale a raíz de una noticia, de un titular, pero lo considero como que es algo que más que noticia va más allá y me gustaría hablarlo con vosotros y leer vuestras opiniones en los comentarios. El titular lo que viene a decir es que Minority Report ya no es ciencia ficción, que hay un grupo de investigadores que han creado un algoritmo que es capaz de predecir los crímenes al 90%, ¿vale? Y dices, ostras, eso ya está bien. En la película, en Minority Report, todo el mundo como que asumía que era al 100%, es decir, que no se equivocaban, que no había fallo posible. Cuando la máquina predecía algo, es que iba a ser, y por eso la policía podía ir y detener a la persona. Se basaba, ¿no? Esa justificación que os preguntaba antes, se basaba justamente en ese 100%. Me guiaré mucho, por lo que digáis en los comentarios, sobre si traer más desayuno royal de este tipo, que vaya más enfocado con la criminología, con el derecho penal, pero es desde el punto de vista teórico, ¿sabes? No es tanto práctico de un caso en concreto, de que hemos hecho también algunos tops de los mayores asesinos en serie. Bueno, ese no sé si lo hemos hecho, pero hemos hecho, por ejemplo, uno de fuga de prisiones y cosas así, pero yo voy un poquito más allá. A ver, lo primero que nos tenemos que plantear es hasta qué punto la policía, la justicia, los países, pueden detener a gente por intentos de asesinato, intentos de homicidio. Esto es una cosa que yo creo que todos tenemos interiorizado de que eso, pues, de alguna manera hay que castigarlo, ¿no? Es decir, igual que castigas al que mata y lo consigue, tienes que castigar al que intenta matar y no lo consigue. Sí, pero lo grave verdaderamente es que, ostras, las dos personas han querido matar a otra persona. Luego, el resultado, pues, habrá uno que lo consigan y habrá otros que no lo consigan. Pero las dos son conductas que, en un principio, yo creo que cualquier persona se va a sentar y dice, sí, hay que castigar las dos. O sea, son conductas que no son deseables en la sociedad y, por lo tanto, tienen que ser perseguidas y condenadas. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo y es lo que en derecho penal se conoce como los delitos en grado de tentativa. Es decir, el haber intentado, tentativa, haber intentado hacer algo malo y que luego no te haya salido, ¿no? O sea, un intento de homicidio es aquel que intenta matar a otra persona, pero que por un acto ajeno a su voluntad no lo consigue. Tiene que ser un acto ajeno a su voluntad, porque si yo intento matar a una persona, pero en el momento de disparar no aprito el gatillo porque yo no quiero apretar el gatillo, eso es que yo he detenido la acción de matar, con lo cual no he intentado matar a nadie. Si la condición para que yo no dispare es que intento apretar el gatillo y el gatillo se ha encasquillado y no puedo apretar y no puedo disparar y me detienen en el proceso, pues ahí he intentado matar a alguien, pero un acto ajeno a mi voluntad, yo no quería, se ha encasquillado la pistola, como consecuencia de ello me han detenido y no he podido cumplir con mi voluntad, que en este caso era matar a alguien, ¿no? El derecho penal es muy interesante porque además a mí en la carrera me gustaba mucho, porque todo se acaba viendo con ejemplos, pero los ejemplos tienen que servir para todos los escenarios que te puedas imaginar. Es decir, tú tienes que tener claro cómo es el delito en abstracto para luego poder bajarlo a cada ejemplo en concreto. Y siempre los ejemplos es, vas buscando diferentes ejemplos para intentar decir, vale, a ver si resquebrajo la teoría de alguna forma, ¿no? O sea, con el allanamiento de morada, por ejemplo, o robar cosas, ¿no? Que te dicen, tienes que hacer fuerza, tienes que forzar una ventana, tienes que forzar un algo y claro, ya empiezas a pensar y dices, bueno, y vale, si me descuelgo en helicóptero y entro por la chimenea a modo Papa Noel y no toco absolutamente nada y no fuerzo nada, ¿estoy robando o estoy hurtando? Bueno, pues esas son las clases de ejemplos que hay que buscar en derecho penal para ver si la regla que tú pongas se cumple en todos los supuestos. Volvemos al caso del intento de homicidio, ¿vale? Y vamos a centrar un poco el tiro en esto del Minority Report. Digamos que yo quiero matar a Guizac. Imaginaos, estoy aquí en la cocina, me estoy tomando el café de por la mañana, un sorbito, perfecto, fresquito, le he puesto hielo antes, hace calor, y digo, vale, he tenido la revelación de lo que voy a hacer en el día de hoy. Voy a matar a Guizac. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues yo voy a... supongamos que no tengo ningún arma en casa, ¿no? Pero supongamos que tengo una pistola, en plan ahí rollo full americano, ¿vale? Voy a la habitación, cojo el arma, salgo a la calle, busco donde esté Guizac que digamos que sé que va a ir a comprar el pan, pues voy ahí y directamente le espero y en el momento que vea que lo tengo delante, apunto, disparo y lo mato, ¿vale? He cometido un homicidio, de hecho sería asesinato incluso, no homicidio. Digamos que ahora voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vuelvo a beber café, tengo la misma revelación, agarro la pistola, salgo a la calle y cuando está Guizac ahí delante, apunto, disparo, pero justamente en ese momento el señor Guizac pues se tropieza porque es muy torpe, se cae al suelo y eso hace que falle el disparo, fallo la bala. Bueno, en este caso parece bastante claro que dices, vale, es un intento de homicidio, es un intento de asesinato, estás en grado de tentativa, le querías matar, o sea, ha sido una carambola por la que Guizac no ha muerto, pero verdaderamente tú le querías matar. Aquí la cosa es, ¿cuál tiene que ser la regla para que alguien sea condenado por un delito de homicidio en tentativa? Porque claro, cuando es un homicidio, cuando es un asesinato, está muy claro, necesitas el cadáver, o sea, en el momento que hay un cadáver, hay un fiambre, pues ahí está, hay un chiste, ¿hay alguna prueba más del asesinato? Aparte del cadáver, pues claro, o sea, está muy claro, ¿no? En el momento que materializas el que has matado a otra persona y que hay una relación causa-efecto entre que tú has hecho una acción que ha matado a una persona, pues ya está, tienes todas las papeletas para ser culpable. Claro, cuando es en tentativa, ¿cómo va la cosa? Normalmente los estudiosos de todo el derecho penal siempre te dicen, no, tienes que empezar a desarrollar alguna acción que vaya encaminada a matar a Guizac. Y tú tienes que querer matar a Guizac. Y luego tiene que ser una carambola, un acto ajeno a tu voluntad, el que haga que no le mates. Y dices, vale, muy bien, ¿dónde empezamos? Es decir, ¿hasta dónde tengo que desarrollar yo acciones para que se considere como un delito de homicidio en grado de tentativa? Porque yo he tomado la decisión de matar a Guizac desde que le he pegado el sorbo al café. Entonces, en el momento que yo apoyo la taza, podría venir la policía a detenerme y decirme, yo he hecho delito de asesinato en grado de tentativa. Y tú, ¿por qué? Si no he hecho todavía nada. Y dice, no, claro, por eso, porque todavía no la has matado, pero has intentado matarle. Y yo, a ver, lo he pensado, pero todavía no he hecho absolutamente nada. ¿Veis la reducción al absurdo, no? Y dices, vale, no, hay que hacer alguna acción, pero algo que vaya más allá de pensar. Tienes que empezar a caminar, a moverte, a agarrar la pistola, aunque sea. O sea, ¿no? Esto es un problema que en el derecho ocurre mucho, en el derecho penal es particularmente importante, que es diferenciar entre la prueba y el concepto abstracto de lo que estés tratando, el concepto jurídico, digamos. Os lo pongo con un ejemplo. Cuando tú vas a hacer un contrato, tú te imaginas, cualquier persona se imagina, en España, pero en cualquier parte del mundo, que dices, bueno, vale, pues tenemos un acuerdo de yo te voy a vender esto por tanto dinero, ¿vale? Un contrato de compra-venta, de, oye, pues voy a comprarte una barra de pan por tanto dinero, por un dólar. Vale, perfecto, pues tenemos un acuerdo, tenemos un contrato de compra-venta. Normalmente en los contratos uno tiende a pensar que dice, bueno, normalmente se ponen por escrito, porque, o sea, si no está por escrito y yo no he firmado nada, mucha gente que dice, yo no te he firmado nada, así que a mí no me líes, yo no dije nada de esto. Y verdaderamente un contrato existe desde el momento que hay un acuerdo de voluntades, entre las dos partes. Desde el momento que hay un consentimiento ya existe contrato. El contrato no tiene necesariamente que ser un papel. Y no tiene por qué estar en forma escrita, salvo cuando la ley para algunas cosas y te dice, no, no, esto por escrito. Si te vas a comprar una casa, esto por escrito. Y además ante notario. Vale, bien. Pero la mayoría de contratos no. Por eso tú, cuando te vas a comprar una barra de pan, no firmas nada, tío. Al tío dices, vale, esa barra de pan, este dólar. Bueno, hay un acuerdo de voluntades y se realiza la transacción y se entregan las cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se tienden a hacer los contratos por escrito porque eso te permite luego probarlo. Imagínate, tú has llegado a un acuerdo con el panadero de que le vas a comprar una barra de pan por un dólar, pero como hay hiperinflación, pues luego resulta que el panadero no te la quiere vender, te la quiere vender por dos dólares. Y tú dices, eh, teníamos un acuerdo. Y el tío te dice, no, yo no te he firmado nada. Entonces, claro, si lo hubieras tenido por escrito, sería mucho más fácil de demostrar que el otro, que es tu palabra contra la mía. En derecho penal ocurre lo mismo. ¿Cómo eres capaz tú de demostrar que yo tengo la intención de matar a Wizak? Claro, necesitas que yo empiece a realizar acciones. O sea, no solo que haya bebido el café, haya tenido el pensamiento y haya dicho, vale, pues voy a empezar. Es que, aunque yo esté dentro de mi casa y vaya a agarrar la pistola y ya tenga la convicción y la certeza y ya haya iniciado todo el desencadenante que acabe en matar a Wizak, aún en ese momento todavía no me pueden detener porque cuando me detengan va a ser, bueno, pues sí, he dado cinco pasos para agarrar la pistola y ya está, y no he hecho nada más con ella. Tú no sabes lo que iba a hacer con ella. Entonces, no vas a poder demostrar nada. Entonces, claro, como que... ¿Veis a dónde voy, no? Tienes que dejar que las acciones sigan avanzando y sigan su curso y quizás ya cuando digas, no, no, es que te acaba de detener la policía porque lo de que hayas bebido café, hayas subido por la pistola y demás, eso me da igual. Es que te he visto en la calle y estás con una pistola apuntando a un señor. Entonces, ahí te detiene la policía y claro, ya puede demostrar. A ver, ¿y vas a intentar matarlo? Y se puede decir, no. Y se puede decir, sí. Y entonces, ahí hay muchos más elementos de prueba que pueden demostrar todo esto. Entonces, lo que os quiero poner de manifiesto con esto es ¿Hay que empezar a realizar acciones para cometer el asesinato si quieres que te condenen por tentativa? Pero claro, la pregunta es ¿hasta cuándo o desde cuándo empiezan a contar las acciones? ¿Desde que lo piensas inicialmente o desde que ya estás a punto de hacerlo? Tiene que haber un término intermedio porque en la película esta de Minority Report os digo que ocurría días antes de que fueses a cometer el delito o horas antes de que fueses a cometer el delito que a lo mejor ni siquiera has tenido el pensamiento random o sí que lo has tenido pero todavía no lo has compartido con nadie entonces tú siempre puedes callártelo y decir, oye, yo es que no iba a hacer esto y mentir, ¿no? Entonces, hay un problema de prueba pero luego existe otro tema que es, vale, decimos que hay que empezar a hacer acciones pero, ¿qué acciones hay que hacer exactamente? O sea, porque, mismo ejemplo quiero matar a Wizak, ¿vale? Bebo el café, no sé qué, tal y voy a matar a Wizak y voy a mi habitación y tengo ahí pues mira, soy un tío raro y no solo soy raro porque tenga una pistola en la mesilla de noche sino porque al lado de la pistola tengo una pistola de agua de plástico diferente de estas que son plástico transparente que sabes que son de juguete tengo las dos así en la mesa y yo voy full convencido de que quiero matar a Wizak y agarro la pistola de de agua ¿vale? que es evidente que es falsa que es que no pesa que cualquier persona tomaría la pistola como que esto no sirve para nada pero yo yo creo que es de verdad yo creo que que voy con el arma para acabar con Wizak y me voy a la calle con la pistola de con la pistola de agua y apunto a Wizak con la pistola de agua y justo cuando estoy a punto de apuntar me detiene la poli claro soy más o menos culpable que el que lo iba a hacer de verdad o sea lo digo porque a ver me podrás llamar asesino torpe pero no que no tenga la intención o la intencionalidad de matar a Wizak simplemente que he elegido he elegido un poquito mal las armas adecuadas esto se pone la facultad se pone el ejemplo del asesino torpe el asesino que quiere envenenar a una persona echándole 5 cucharadas de azúcar al café pues dices a ver cualquier persona sabe que a lo sumo les habrá un poco dulce el café pero que no le vas a matar o sea lo que sea diabético y demás y a lo mejor lías la de Dios pero de normal no vas a matarle por eso es un asesino torpe es más o menos culpable un asesino torpe porque claro aquí te puedes parar a pensar y dices bueno vamos a quitamos el ejemplo de la pistola de agua así que sea súper evidente y vamos a poner en la mesilla de noche dos pistolas una que es de verdad y otra que es de fogueo que es imitación que hace sonar un petardo simplemente pero pesan lo mismo son iguales entonces claro ahí yo me puedo haber equivocado a la hora de agarrar la pistola o puedo no haberme equivocado pero en ese caso soy más o menos culpable que el que agarra la pistola de agua o sea estos son cosas que se ven bastante en derecho penal también se puede hablar de no sé habréis visto las películas de Estados Unidos sobre todo de homicidio en primer grado homicidio en segundo grado que eso básicamente es si es un homicidio que es intencionado y que tú lo vas buscando o si es algo que ha sido imprudente es decir tú puedes decir vale ahí está Wizzac a punto disparo pues un homicidio en primer grado en segundo grado pues una circunstancia que era previsible que pasara pero que a lo mejor no pasaba por ejemplo ah mira ahí está Wizzac me tapo los ojos a punto y bueno pues a lo mejor le disparo y a lo mejor le mato ¿sabes? pero entonces esa es otra clase de delitos que se pueden cometer en verdad lo que quiero es que me digáis en comentarios si queréis que algún día hagamos desayuno royal más enfocados a derecho penal justamente a todas estas rayadas mentales que os estoy dejando aquí y que seguro que más seguro más tardándole vueltas en plan de no no tío el que agarra la pistola de agua también es culpable y que puede dar puede dar lugar a situaciones muy ridículas si haces que el de la pistola que el de la pistola de agua no sea culpable el que tiene la pistola de imitación es culpable o no es culpable ¿dónde pones el límite? ¿sabes lo que quiero decir? porque porque a lo mejor yo agarro la pistola de fogueo y imagínate que no tengo dos pistolas para que pueda haber la equivocación sino que solo hay una pistola de fogueo de petardos que es muy parecida a una real y demás pero que que chico que yo pienso que con que con un petardo del susto lo voy a matar y no es así asesino torpe ¿no? entonces son rayadas mentales que ya digo que que a mí si a vosotros os llaman atención os llaman atención estos temas me preparo un desayuno royal de casi vuelta a la facultad y vamos a vamos a hablar de algún tema curioso ¿no? del derecho penal de bueno pues esto mismo ¿por qué metes en la cárcel a una persona que en puridad no ha matado a nadie? ¿lo ha intentado? bueno eso lo dirás tú ¿no? pero ¿quién te da a ti la autoridad moral de poder encerrar a una persona que no ha consumado digamos el asesinato o el crimen? lo que digáis vosotros en comentarios estoy leyendo volvamos a la película ¿vale? Minority Report os decía tienen la máquina esta que es capaz de predecir de predecir los delitos yo esto es una una película que yo siempre lo he mirado pues desde el debate ético de que no deberían poder poder detener a las personas por eso en derecho penal hay una máxima muy importante que es que es mucho mejor que un culpable quede en libertad que encerrar en prisión a un inocente y esa es una máxima que debe guiar todo el derecho penal y de nuevo también da para un desayuno royal entero solo explicar esa frase y ese principio del derecho penal pero es así es preferible que queden un culpable en libertad a que quede un inocente detenido injustamente va en contra de la justicia el titular de la noticia yo lo he leído con interés porque digo ostras tío vivimos en un mundo en el que hace dos años era impensable que nos fuesen a controlar todas las autoridades y los gobiernos del modo que lo han hecho durante la pandemia de tienes que llevar mascarilla no puedes salir de casa no sé qué entonces claro verdaderamente no es tampoco ciencia ficción que algún día alguien se le vaya la pinza y diga no pues sale una ley y a partir de ahora tenemos el algoritmo este que es capaz de predecir los crímenes entonces como esto diga que tú vas a cometer un robo tal pues detenido y tú si no detenido da igual entonces claro esto es una cosa muy grave y por eso me ha preocupado y me he leído la noticia con atención lo han probado en la ciudad de Chicago en Atlanta en Dallas en Detroit en Austin o sea en muchas ciudades en Los Ángeles en muchas ciudades de Estados Unidos y es un modelo que ya cuando lo he visto digo vale vale no es Minority Report como tal pero es el clickbait que se ha marcado del periodista bien hecho bien hecho he caído lo que han hecho lo que han creado es un modelo estadístico vale un modelo estadístico que bueno la policía trabaja con muchos modelos estadísticos que básicamente son para crear áreas de riesgo o áreas donde es más probable que se cometa un delito en todas las ciudades cuando una ciudad es moderadamente grande hay barrios malos y barrios buenos hay zonas donde pues a lo mejor un barrio entero o una calle donde hay más tráfico de drogas por ejemplo y demás y sabes que si hay algún delito de ajuste de cuentas o relacionado con eso pues estadísticamente tú sabes donde hay más papeletas de que haya ocurrido entonces esto lo que están haciendo es tomando datos de la policía de muchísimos años están creando un modelo estadístico que trata de predecir con la mayor de las probabilidades posibles donde se van a producir crímenes en el futuro y ya pasamos de casi del derecho penal hablar casi de estadística porque es muy complicado hacer lo que están intentando hacer de generar estos modelos porque tú normalmente como te vas a basar es como lo he tratado de exponer yo te basas en calles en barrios en las zonas de la ciudad que cualquier persona puede tener en la mente pero sobre todo te basas en mucho sesgo que tienes muchos prejuicios de este es un barrio malo este es un barrio bueno y más si empiezas a tener acceso a datos de la policía de oye es que en esta ciudad el 50% de las violaciones tienen lugar en este barrio entonces dices ostras vale pues eso ya te va a crear un prejuicio que va a contaminar todo el trabajo que puedas hacer y tú necesitas aquí un modelo que se abstraiga por completo de cualquier clase de sesgo de no es que este es un barrio rico este es un barrio pobre este no sé qué porque eso al final te acaba contaminando como digo el estudio y al final no sirve de nada entonces este modelo que acaban de sacar y por el que salía la noticia es un modelo que lo que hace es que trata a la ciudad en una cuadrícula es decir se olvida de las calles y demás y como si fuera como si fuera un mapa ¿sabes? va dividiendo en cuadrícula como una hoja de un cuaderno y lo realiza así entonces va mirando funciones estadísticas de cuándo se cometen los delitos qué delitos porque es capaz de diferenciar entre un delito de lesiones un delito de homicidio un delito de drogas un delito de violación y va como afinando por diferentes barrios y resulta que se están dando cuenta de que ya llegan a un nivel de precisión del 90% 90% que está bastante bien pero verdaderamente en estadística un 90% lo alcanzas bastante fácil hay en estadística una cosa que se llama campana de gauss que bueno pues de nuevo da para otro desayuno royal de estadística solo pero la parte gruesa de porcentaje es relativamente fácil de acotar los jodidos ese 10% que queda fuera en la película que os ponía yo de ejemplo de Minority Report te puedes hacer el planteamiento moral de hasta qué punto la policía está autorizada o tiene una autoridad moral suficiente como para detenerte antes de que hayas empezado a desplegar acciones para cometer un crimen porque ni siquiera es una tentativa todavía ni siquiera está el germen de la idea en tu cabeza y ya en ese momento ya te estaban deteniendo entonces claro en la película la tasa de éxito era del 100% o eso es lo que te vendían con la máquina ya digo que no quiero no quiero destriparos absolutamente nada de la película este modelo algorítmico nos da es un modelo matemático y te da un 90% con el 90% en el propio artículo vienen declaraciones de la policía y demás con las que yo estoy bastante de acuerdo que dicen que bueno pues es una herramienta más en la lucha contra el crimen de decir bueno pues ahora tengo un modelo estadístico que me dice que aquí aquí y aquí pues hay más probabilidad de que se cometan que se cometan crímenes o cuando a lo mejor en un determinado barrio que es malo pasa una semana o dos semanas o un mes sin que haya ningún asesinato pues sabes que está al caer uno entonces como que puedes tener a la policía un poco más alerta pero no deja de ser una herramienta más entre otras muchas como puede ser preguntar a tu abuela que también te va a decir que esa zona es una zona muy mala de la ciudad entonces al final es algo en lo que no puedes digamos delegar al 100% todo lo que es la lucha contra el crimen pero bueno a mí como digo la noticia me servía para tres propósitos el primero es para aprovechar y recomendaros que veáis Minority Report que es yo creo que una buena película sobre todo por lo que plantea a modo reflexivo y que además es una película de acción no os vais a aburrir ni nada en segundo lugar quería plantear este dilema moral casi de derecho penal de los delitos en tentativa y demás y preguntaros también aprovechar para preguntaros si queréis que tratemos estos temas en el futuro en Desayunos Royales específicamente diseñados para hablar sólo de derecho penal o de ciertos delitos que bueno pues delitos que están regulados igual en cualquier país pero al final no matarás pues eso yo creo que es así en todos los países y luego pues en último lugar como tercera como tercera cosa para la que me servía la noticia era justamente para hablar de estos modelos estadísticos y de verdaderamente la utilidad que tienen no veo mal ojo que se investiguen en estas cosas y quedan muy guay en plan de ostia predecimos ahí al 90% en plan de que aquí el número de crímenes que va a haber y yo ya bueno pero es que el problema es que ahí los porcentajes que te faltan pues a lo mejor son crímenes cometidos violaciones producidas etcétera entonces ya son temas en los que no te puedes desviar tienes que tender o tienes que llegar al 100% y si no llegas pues al final te quedas en una herramienta más pero bueno yo ahí os dejo las rayadas mentales sobre todo dadle vueltas al tema este del asesino torpe si hay que condenarlo si es culpable o no es culpable esto ya estoy aquí rollo profesor os pregunto el martes de la semana que viene bueno deciros aprovecho para comentaros que creo que voy a hacer el jueves es decir hoy voy a hacer el noticiario en Twitch porque voy a estar de viaje voy a Gamépolis a Málaga a un evento y bueno voy a estar como dando un poquito de tumbos por España porque el jueves estoy en Madrid el viernes estoy en Madrid luego Málaga bueno total que hoy por la tarde seguramente abramos directo en Twitch así que ahí os veo a todos comentamos las noticias y si queréis también comentamos este desayuno royal a aquellos que lo hayáis visto muchísimas gracias a todos por como digo estar ahí compartir todos los desayunos royal dar apoyo al canal especialmente a mis miembros patrocinadores y mecenas nos vemos en el próximo desayuno royal chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!